Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, ejercicios de la barriada de Siloete, Cali, Colombia y domingo 31 de julio de 2022, dándole más duro, más duro, hacia atrás, en reversa también le vamos dando para todo el mundo desde Siloete, acompáñanos, Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, fútbol en Siloete y deporte en Siloete, convivencia en Siloete, haciendo ejercicios diarios.